Unidiversidad Noticias Unidiversidad Noticias Unidiversidad Noticias Unidiversidad Noticias Unidiversidad Noticias Hay ocupaciones en Mendoza de más de 10.000 años, pero sí restos óseos humanos, estos serían en este momento los más antiguos de Mendoza. ¿Y qué implica haberlos encontrado? ¿Qué implica para la investigación que están llevando adelante ahí en Villa Las Cuevas? Realmente nos ofrece una enorme posibilidad de obtener información sobre el modo de vida de esta gente. Hoy día los restos óseos humanos se pueden estudiar químicamente, es decir, cada uno de nosotros es lo que come. Nuestros huesos tienen lo que nosotros estamos comiendo. Entonces lo que nosotros podemos empezar a hacer ahora, no solamente hacer el fechado, que nos costó un poco de tiempo y mandar estos pequeños restos de huesos a Estados Unidos. Ahora lo que hay que hacer son estudios químicos sobre esos huesos y eso te va a permitir definir procedencia. Hay unos estudios muy recientes que hace uno de los miembros de nuestro equipo, que es un profesional, también es un investigador del CONICETA, Ramiro Barberena, que está trabajando con isótopos. Entonces isótopos estables lo que te permiten definir estroncio básicamente el lugar de procedencia del individuo. Si trabajas con carbono, con nitrógeno o oxígeno, oxígeno te va a dar procedencia, carbono y nitrógeno te va a dar alimentación. Así que realmente hay muchas cosas que se pueden hacer con un resto óseo humano y lo que se viene, que está disponible ya y hay que empezar a buscar, es hacer estudios de paleo ADN. O sea, hoy día se pueden hacer estudios de ADN antiguo y eso también va a dar una excelente información sobre el lugar de procedencia de este pequeño que murió en las cuevas. Y con esa antigüedad de 5.750 años ya tenemos, podemos compartir información de cómo vivían, que es lo que estamos, que los que están buscando ustedes en esa época, digamos, que qué información podemos dar ahora de cómo vivían esas poblaciones. Fíjate vos, quizás no tanto por el niño, aunque bueno, el niño ya nos empieza a ofrecer información, pero alrededor del niño hay otra información arqueológica, que es lo que nosotros llamamos el contexto arqueológico, que es lo que estuvimos trabajando justamente hace una semana atrás. Entonces lo que explicaba muy bien Alejandra y que se percibió muy bien en el bloque anterior era, bueno, más o menos cómo trabajan los arqueólogos y qué información se busca. En esos restos que aparecen, por ejemplo, fragmentos de roca, restos de hueso, vegetales, uno se puede ir armando el escenario donde esta gente se movió y cuáles eran los recursos que aprovechaban. Para este periodo de tiempo, del 5.000, eran sociedades de casi recolección, aparecen restos de camélidos, de guanacos seguramente, también aparecen restos de otros animales que todavía no hemos podido identificar, aparecen restos que quizás fueron adornos, interesante porque aparecen balbas de moluscos, eso también asienta la posibilidad, la probabilidad de que hayan sido gente de la vertiente pacífica, porque estos moluscos se van a poder determinar la especie y eso te va a decir, se venían de la costa atlántica más difícil o de la costa pacífica tan próxima y más fácil de acceder. Alejandra, ¿cómo es el método que se utiliza para realizar estas excavaciones? Digamos, se empieza, me imagino que a limpiar el material que está por encima, pero después las excavaciones, ¿en qué consisten? ¿Cómo se van realizando? Bueno, las excavaciones, lo primero que hacemos es como despejar la zona que hemos decidido empezar a excavar y montamos como un nivel cero, a partir del cual, en general, esta excavación fue de un metro por un metro y después las ampliamos otro metro más, pero empezamos a sacar sedimento, a extraer sedimento, pero con cucharín, pinceles, esas herramientas, así más, no es a pala, es más detallado. Entonces vamos retirando ese sedimento, ese material pasa a la etapa de zaranda, digamos, que ahí en las imágenes salen unas chicas zarandeando material, ese sedimento cae por la zaranda y quedan algunos, los restos más chiquitos, todo eso se recupera, sobre todo el carbón nos sirve para hacer los fechados después radiocarbónicos y recuperamos microlascas que son pedacitos muy chiquitos de roca, que han sido los desechos de la talla, semillas, que eso nos va a indicar, como dice Víctor, el tema de la alimentación de esta gente, recuperamos fragmentos de huesos, los fragmentos de cerámica, de huesos de animales, ¿no? Y todo eso después pasa al laboratorio y en el laboratorio es donde nosotros empezamos a cruzar los datos, después los análisis que le vamos haciendo, se le pueden hacer distintos tipos de análisis, cada material tiene como su técnica, ¿no? Y después eso, entre todos los investigadores, cada uno tiene como una especialidad, empezamos a cruzar los datos y ahí es cuando empezamos a discutir las hipótesis que empezamos a discutir siempre en terreno y después en el laboratorio como que se reafina o siguen en pie o no, algunas caen, pero bueno. Y ahí empezamos a armar la historia del lugar y siempre vinculándolo o del lado con la arqueología que están desarrollando el lado chileno, con la que están desarrollando en San Juan, la de Neuquén, es como que nos vamos vinculando, no queda solo la información que se genera en el sitio. Claro, que es clara, digamos. Determinar que eran restos humanos y que eran restos de un niño, digamos, sabemos que hubo temas de la datación que tuvieron que enviar los restos a Estados Unidos, como decían. Sí, eso tardó un tiempo. Bien, pero ¿qué tiempo les llevó desde que encontraron los restos hasta poder rearmar, digamos, de alguna forma este esqueleto humano? Eso fue ahí, bueno, eso fue ahí en el momento, cuando uno está excavando ya es como que tiene el ojo y podés identificar entre restos humanos y restos de animales. Igualmente, apenas apareció, se llamó a la bioantropóloga, que es la doctora Paula Novelino, y ella acudió al sitio y ahí como que lo determinó. Después, ese material sí va al Cornelio Moyano, que es donde ella tiene el lugar de trabajo, y sí, a partir de unas características que presenta en el material, ella puede calcular la edad, ¿sí? No, en este caso no pudo el sexo, digamos, porque Milly creo que lo aclaró en el bloque anterior, pero en realidad están muy deteriorados, tienen muy mala conservación, entonces no pudo, pero sí la edad. Y bueno, y ahora eso fue rápido, el tema es, lo que más tardó fue el fechado, porque eso depende de otro laboratorio externo, pero igual creo que estuvo bien, o sea, llegaron, fue fresquito, el noviembre nos dieron los resultados. Claro, me gustaría profundizar de algo que vos contabas en las notas que presentábamos al principio, y en el corte hablábamos de un documental muy bonito de Tato Moreno, que se llama Arreo, que habla sobre los arrieros en el sur de la provincia de Mendoza. Bueno, la principal hipótesis, me gustaría profundizar sobre eso, ¿así era la vida un poco en el pasado allí? Sí, y en este sitio nosotros tenemos como una secuencia completa, desde este chico que está fechado en 5.700 años, hasta, yo decía, ayer, porque la gente puede hacerse un asado ahí si quiere, entonces como una secuencia larga, pero en algún momento de esa trayectoria temporal, suponemos que sí, hay gente pastora que estuvo haciendo uso de este espacio, como muestran en esa película. Claro, tal cual. Que es lo que yo mencionaba, esto de la veranada y la invernada. Es posible, claro. El traslado en la misma montaña y el traslado. Y lo que mostraban en esa película también es que la gente, la familia casi completa se está moviendo, no es solamente, a veces uno piensa en los grupos cazadores-recolectores, que se están moviendo los hombres solamente para ir a cazar y vuelven a un lugar de origen. La idea en esta, digamos, no sé si para la etapa del niño, de los 5.700, pero 2.000 o 3.000 años atrás, sí podemos pensar en grupos de sociedades agropastoriles que se están moviendo más tiempo y con, o sea, durante más tiempo con la estadía en cordillera y se están moviendo familias completas. Por eso no es raro encontrar a un niño, porque es la familia completa que se está moviendo. Y lo que decía a veces es que la cordillera no se considera, creemos, ¿no? Nunca vamos a saber exactamente qué pensaban y qué sentían en ese tiempo esa gente, pero creemos que la cordillera no ha funcionado como para, funciona como para nosotros, una zona que delimita y que nos separa y nos diferencia. Y de paso. Y de paso. El tránsito está, pero que permanece más tiempo. Entonces el paisaje y el ambiente es considerado de otra manera, es como apropiado de otra manera. Entonces no es que solamente voy, saco los recursos que necesito y me vuelvo a mi casa. Sino que es parte de su vida, es parte de su identidad. Es el tiempo que transcurre en la cordillera. Víctor, veíamos en las imágenes un derrumbe milenario. ¿Es cerquita de donde están trabajando ustedes? ¿Qué información nos pueden dar sobre eso? Porque también debe tener muchísimo para investigar, ¿no? Bueno, el nombre de las cuevas deriva de ese derrumbe. Ese derrumbe ocurrió hace, no es mi área de trabajo, eso lo hacen los geólogos. Así que bueno, me atrevo a, en todo caso, decir algunas cositas que he leído de trabajo de otros autores. Pero hace 12.000 años atrás, probablemente con un gran terremoto, se desprendió una parte del Cerro Tolosa. El Cerro Tolosa es un cerro magnífico que tiene la Bella de las Cuevas en su espalda o en su frente, de acuerdo a como uno quiera mirarlo. Y hace 12.000 años atrás, una parte importante de ese cerro cae, y genera una enorme cantidad de bloques enormes que se ponen uno sobre otro y generan cuevas. Y ahí viene el nombre de las cuevas. A la vez, este enorme derrumbe indica el río Cuevas. Genera un lago detrás, ese lago después desaparece, habría que ver cuándo. Pero hace 12.000 años atrás ocurre esto. Y es muy interesante porque hace 12.000 años atrás también se derrumba una parte del Cerro Aconcagua. Si hoy día uno va a donde está la aduana argentina, aparte de turistas y mendocinos que están padeciendo el paso por la aduana, va a haber también un fenómeno de remoción en masa, enormes cantidades de roca, que cayeron en ese mismo periodo de tiempo, que hicieron un enorme cambio del paisaje, y probablemente haya correspondido quizás al mismo evento o a un evento similar. Las 5 o 6 horas que tenemos para esperar, podemos ver ese tipo de cosas. Sí, aquellos que se están aburriendo, 5 o 6 horas ahí, miren con deleite. Esa enorme cantidad de roca que generó el Cerro Aconcagua, y esperen que no les ocurra lo mismo. Claro. ¿Cómo continúa la investigación ahora? Sabemos que han bajado hace poquito tiempo de la cordillera, que también han estado allí continuando con la investigación. ¿Cómo sigue? Este es un trabajo de años. Empezamos hace 3, 4 en este sector de la cordillera, pero ya teníamos trabajos anteriores. Yo soy viejo, así que hace 3 décadas que estoy trabajando en la montaña de Mendoza, y espero que pasen 3, 4 o 5 décadas más. No yo, porque también voy a estar jubilado, transformándome en arqueología. Pero bueno, hay gente más joven como Alejandra, y los jóvenes que están estudiando con nosotros, seguramente seguirán por décadas trabajando en la montaña de Mendoza. Y las cuevas dan para mucho tiempo, ¿sí? Absolutamente. Les agradecemos mucho la visita y la charla. Y felicidades. Muchas gracias. Por favor, hacemos una pausa nosotros y ya vemos.